Hoy te traigo nuevamente una nueva actualización para tu teléfono Xiaomi y esta vez le tocó al launcher del sistema Esta nueva actualización incorpora algunas nuevas opciones dentro del launcher de tu teléfono Xiaomi Aunque por ahí también tiene algo que no me termina de convencer mucho Lo primero, vámonos a las aplicaciones, administrar aplicaciones y vamos al launcher del sistema para que veas cuál es la versión que te traigo hoy Es esta que tienes aquí en pantalla Y bueno, lo primero que pasa al instalar este launcher y es lo que no me termina de convencer mucho Es este nuevo espacio que se me hace aquí abajo donde tengo los tres puntitos entre mis aplicaciones y el dock de aquí abajo Creo que es un espacio muy grande pero bueno, eso ya es subjetivo Luego, lo importante viene cuando nosotros mantenemos presionado aquí o hacemos un pellizco para acceder a las opciones En las cuales tenemos dos nuevas opciones La primera es eliminar texto de los widgets que no termina de funcionar muy bien con los widgets del sistema Porque como puedes ver algunos todavía tienen texto Si yo vengo aquí, mantengo presionado nuevamente y añado algún widget del sistema Vas a ver que bueno, en algunos incluye texto y pues no quita el texto como dice Creo que eso solo funciona en la ROM china Pero la otra opción que sí me gustó mucho es esta de aquí que dice no mostrar texto Si yo le pico a no mostrar texto va a pasar esto Se le va a quitar el texto a todos los iconos que vemos en la pantalla de inicio Y queda bastante bien estéticamente Ya será cuestión nada más de hacer los iconos más chiquitos Es más, vamos a hacerlo Configuración, pantalla de inicio, tamaño del icono Vamos a bajar el tamaño Y ya quedaría así, esto sí que me gustó un montón Y ya la otra función viene cuando nos vamos a la configuración Nos vamos a pantalla de inicio, aquí mismo donde chequeé lo de los iconos Y tenemos la tasa de velocidad Lo cual ya venía en algunas otras versiones anteriores de este tipo de launchers La cual tenemos lenta, balanceado y rápido Normalmente balanceado está bien pero a mí me gustó un poco rápido Esto es simplemente la velocidad con la que pasan las animaciones Y lo otro, lo importante viene cuando vamos aquí a pantalla de inicio Donde ahora tenemos tres opciones Podemos tener el modo clásico Pasar al cajón de aplicaciones O ya directamente desde aquí Vamos a poder cambiar al modo lite Que si yo paso aquí al modo lite Espero que no se me corte la grabación Y aquí me dice en lo que consiste el modo lite Que yo creo que la mayoría sabemos de qué trata Como puedes ver ahí yo me voy a la pantalla de inicio Y ya tengo activado el modo lite Ahora si quiero regresar al modo normal Simplemente con irme a la configuración Ahí ya me va a aparecer que toque para desactivar el modo lite Le pico a quitar modo lite Desactivar y ya habrá vuelto como antes Para instalar esta actualización tienes que bajarte un APK El cual te voy a dejar el enlace en la descripción Para que vayas a descargarla El cual te va a llevar a mi grupo de Telegram Grupo que por cierto está hecho y dedicado Para todos ustedes como usuarios de teléfonos Xiaomi, Redmi y Pocophone Grupo hecho para preguntar por sus dudas Resolver problemas, pasar aplicaciones Y todo lo relacionado con MIUI Así que ve a mi grupo, descarga la aplicación y te unes Luego ya de eso lo puedes guardar en tus descargas O instalar directamente desde Telegram Y se va a actualizar Ahora en todo caso de que te dé algún fallo Porque siempre puede suceder O no te guste, etc. Lo que vamos a hacer es irnos a la configuración Después de eso vamos a ir a aplicaciones Administrar aplicaciones Aquí a donde habíamos venido anteriormente Y vamos a ir al launcher del sistema Ya que lo tenemos aquí Vamos a aplicarle a desinstalar actualizaciones Y luego de eso Y luego de eso ya vas a volver a la anterior versión que tenías Donde si te vas por ejemplo aquí a pantalla de inicio Ves que ya tienes como era antes Te veo en mi grupo de Telegram y suscríbete